La doctora Claudia Sheinbaum ha planteado desde la campaña que ella iba a impulsar proyectos que sirvieran para el desarrollo regional y que no transfiriéndole recursos a los estados sino organizando de manera conjunta el ejercicio del presupuesto. Y eran proyectos que los estados tenían que proponerle a ella. El gobernador Julio Menchaca lo que ha hecho es proponer una serie de proyectos para poder tener mayor desarrollo en la entidad, en los 84 municipios, pensando además que la realidad del propio estado ha cambiado. Hoy 54 por lo menos, son municipios que va a gobernar Morena y esto ha cambiado la dinámica que se tuvo durante los primeros años de la administración del gobernador Julio Menchaca. Pero evidentemente la coordinación entre federación, estados y municipios lo hacen indispensable en materia de seguridad, en materia de combate al robo de hidrocarburos, en materia del aseguramiento del corredor que va de la Gustavo Amadero a Tizayuca por temas vinculados evidentemente con seguridad y por el tema que mencionaste hace un momento, el agua. Hay un conflicto, una tensión por lo menos entre Querétaro e Hidalgo que tiene que ver con la presa de Simapán y vinculado también evidentemente con Sibanzá, que es así como se denomina en el espacio querétano, pero el punto es que es una de las de los grandes... Tuvimos una crisis hídrica muy importante durante los primeros meses del año y creo que es importante darle una respuesta a la ciudadanía.